Hola a todos, mi nombre es Diego Díaz de León, soy 20 años y estoy estudiando Industrial Engineering. Con este video presentaremos a ustedes los diferentes tipos de plantas que se encuentran en nuestra región, La Comarca Lagunera. Desde que esta región es un desierto, encontrarán plantas que son raras entre otras otras del mundo. El Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna. Hola, mi nombre es Rodrigo Pizarro, tengo 21 años y estudio bionegocios. ¿Qué tal? Mi nombre es José Luis Acosta, tengo 19 años y estudio biotecnología. A continuación, un video de las hermosas plantas de la Laguna. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.